Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Cintura sola, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado OioioioioioioioiP La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one, Bearing for the things I never do, don't let go, don't let go to my love. Can you get to my fault, can we promise we won't let go, all the things that I need, all the things that you need.